Muy buenas noches Colombia, Cundinamarca, región que progresa son las 10 y 25 del lunes 29 de noviembre y les damos la bienvenida al sorteo 4570 de su lotería de Cundinamarca frente a las autoridades competentes que son los encargados de supervisar legalidad y transparencia de nuestro sorteo. Ya con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Queremos felicitar al ganador de la mega seco de 200 millones del sorteo pasado. Recuerda seguir apostando con lotería de Cundinamarca, porque hoy jugamos más de 10 mil millones de pesos en premios, un mayor de 3 mil millones y crecimos en aproximaciones. Atentos apostadores, porque acá está el número del feliz ganador, el número es 6 7 5 7 de la serie 0 33. Verifiquemos juntos feliz ganador con el número 6 7 5 7 de la serie 0 33 delegada de la Secretaría y tal. Confírmenos si es correcto el resultado. Es correcto. Felicitaciones a nuestros apostadores. Previamente jugamos un mega seco de 200 millones y 46 secos más. Síganle jugando su lotería de Cundinamarca y el próximo lunes hágase rico. Cundinamarca, región que progresa. Feliz noche. Feliz noche.